Hola y bienvenidos a otra edición de Community Stars, donde ustedes son las estrellas del show. En Dukascopy nos esforzamos en mantener siempre interesados a los traders con noticias. Tras el lanzamiento del concurso diario de opciones de acciones en tiempo real, nuestras nuevas opciones de acciones binarias, tenemos el placer de anunciar nuestro nuevo concurso para cuentas demo. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 25 de junio e invitamos a todos los traders a inscribirse. A partir de julio el fondo aumentará a 10.000 dólares, por lo tanto no se olviden de inscribirse y buena suerte. Ya estamos en la segunda mitad de este mes de trading y las operaciones de todos los participantes ya deben estar avanzadas. Echemos un vistazo a algunos de los ganadores anunciados la semana pasada. Osbox de España fue el ganador del concurso de traders de mayo. Obtuvo la ganancia con 690.000 dólares y le valieron 200 de los 289 puntos acumulados. La mayoría de las veces, Osbox hizo trading con el par euro-dólar estadounidense y su segundo mayor par fue el euro-dólar neozelandés con un promedio de 21 pips para todas las posiciones. Felicidades. También nos gustaría felicitar a los otros 19 participantes que finalizaron entre los 20 mejores de mayo. Los premios ya fueron acreditados. Salud 786 de Pakistán finalizó mayo con ganancias de 59.600 dólares y alcanzó el primer lugar en el concurso de opciones binarias. Desde que entró a la comunidad en enero ha demostrado que toma en serio sus operaciones. Felicidades. Los premios para los otros 14 ganadores ya fueron acreditados. Sin embargo, un miembro aún no lo ha recibido. Recomendamos que todos los participantes lean los términos y condiciones del concurso para evitar retrasos a la hora de recibir sus premios. Salud 786 hizo trading con el par euro-dólar y el 18 de mayo obtuvo un enorme volumen de negociación. Nuestro torneo de póker cada vez recibe más participantes. Por eso no se olviden de inscribirse y participar. Usted puede participar en los torneos diarios o semanales. Y si está buscando algo más difícil, ¿por qué no probar en nuestros juegos Play Money o el torneo Grand Prix de póker? Eso es todo por hoy. Gracias por vernos y tengan todos una gran semana con el inicio del verano. Buen trading y buena suerte.